Música Hey, que onda Roxas y Roxas de Youtube Estamos aquí con más capítulos de Resident Evil 4 Así que pues, vamos a continuar Primero, primero hay que buscar curas y munición porque ya no tengo Bueno, tengo la munición de escopeta Ahí está, recargo esta escopeta Y ahora Muy bien, más escopeta, más cartuchos de escopeta Porque ahorita ando un poco así de manco porque no llevo tanta curación A ver otra Ok, más escopeta, eso es bueno, ¿no? No, aquí no No, sí está bien La verdad sí necesito curas Pero no Ah, ya cuando salgo el cuchillo Cuando saco la escopeta ya no le teme miedo Pero cuando saco el cuchillo ahora sí No, pues o sea What the fuck Oh, sí Ah, pero ya me gasté el último Bueno, les digo de una vez Esto, esta hierba amarilla Lo que ven aquí Nos ayuda a aumentar más Nuestra barra de energía La cual pues Cada vez que Encontramos una de estas bellezas Y las usemos Nos recuperamos Algo de vida Y nos aumenta más la barra También se aplica con Este Con alguien más O sea, con Ashley Ya que todos lo saben Este lugar pudo haber sido Un buen La verdad Este lugar pudo haber sido Un buen lugar para campear Y todo Y ya pues Aprovechando para usar el cuchillo Pero No, es que se me hace Muy así de Trampan Pues digo Digo como que Ahí puedes estar todo el rato Campeando y todo Y digo No, pues no Mejor Mejor esperarse ¿No? Hasta que Mejor Este, jugarlo tranquilamente No, o sea, algo de acción A ver A ver Vamos Ahí está Esto nos sirve también Nos vamos por aquí En serio No me dan Ninguna munición De pistola Ni de escopeta Ni curaciones Qué asco ¿Qué pasa con este juego? A ver A ver A ver Ahí vamos Pues miren Al menos tenemos la escopeta La cual daña bastante Que la pistola Pero como que Para mí la pistola Es muy práctica Ya que al menos Te ahorras al menos balas Y ya pues Ya con la escopeta Le metes un buen Headshot A alguien No, aquí no hay nada Vámonos Aquí está Tú te vienes conmigo Ahí está Lo que más esperaba Ahora vamos a Buscarle Más de Esto Ah sí De una vez Eh Cómo buscar Estas cosas azules O sea Las fichas azules Bueno Primero lo primero Voy a Primero hay que matar A todos los enemigos Hostia Tengo un reflejo Le pegá A la Un huevo de gallina Ah pues sí Ahora nos va Ah pues sí Aprovechado Pues lo vamos a comer Qué rico Vamos a comer Huevo de gallina Ahí está Ahora sí Ya estamos curaditos Ah no Lo voy a matar El perro Porque me da triste Es matar a un perro El que mate Un perro Es una persona malvada Digo no 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 ¿Quién no me está Un huevo de oro Qué bien Eh What ¿Qué hace? Au Toma Toma Y toma Detrás de ti A ver Hay que correrlo What Ah ya lo oí Ok Primero Voy a usar el huevo Un huevito Bueno voy a usar este huevote Ya sé que ya se escuchó mal Pero Ustedes ya me entienden A qué me refiero Con este huevo Sabes que te voy a meter Y no me dejaron Nada Qué feos Eso sí ha sido un poco Cruel Creo que No pues Supongo que tengo que irme para arriba Porque necesito balas de Pistola Si no pues Usa la bala de escopeta Y ya les indica Ahí están Muy bien Muy bien Les voy a indicarles Dónde están El primero está aquí Uno está aquí Aquí Porque Hay una nota La cual nos indica De que Nos va a dar un premio Si destruimos todo esto Y bueno La cual no sé Que nos va a dar Para camino No sé qué Hay siete Hay siete En el cementerio Y quince aquí Uno ya está cerca Ah sí Ya para guardar Y ya tenemos Algo bonito No aquí Esto no Y esto pues Lo pongo No hay Ahí vamos Ahí está Llevo dos Guarrados Porque Pues Solo me encontrará Con Y creo que No, no No alcanzé a romper Con el cuchillo Entonces 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 Supongo que Tengo que Un parque Un parque Ahí está Un parque aparte de ese, que si mal recuerdo está acá, seguro que irás aquí y ahí está apúntalo ahí está, me faltan 10 ah, luego las buscamos, no hay problema, ahorita solo hemos descubierto 5 no se abre, ah no, entonces era el otro, yo también me equivoqué, qué manco suyo por ahorita ok, no tengo balas, yo voy yo ok, guardo por segunda vez este y le continuamos ahí está, ahí nos vamos mmm, qué podría pasar oh bien ahí está por favor ok, vamos a usar esto, para currarnos, que va a haber un problemita aquí ala estoy muy tocadísimo ah, qué verde, primera muerte, eh no lo vi, no lo vi es que, no lo vi, es que no vi el suelo en esos momentos cuando me atascó el destino, no lo vi bien a ver, primero, bueno ya, bueno ya sabemos bien cómo va esto ya ya entendí mmm a ver, bueno, primero tengo que recolectar una tengo que recolectar las espinales y vamos a meterle un buen injecho al que, al que nos arrojó las de estas creo que debería voy a dispararle al ala verde ay, es que ya acabo de ver otra, vale, vale creo que ya vi otra supuestamente ok, entonces una está a la derecha la cual no me permite escapar y la otra está ahí donde está delante, ok, ok entonces pues voy a usar lento es la granada mmm, vale mmm entonces vamos a hacer esto ¿qué? wow, oye, ¿qué? ay, corre, corre no, ma ¿cómo? oye, oye oye, ¿cómo? ¿qué pasó? ¿pero qué? no, me va a manchar ah, ya, mejor me olvido al chile no le entendí qué pasó a ver si el latino ala, parece ala, parece no macho parece como un campo minado ahí está ya para que ya para que deje de estar rojando las bombas parece un campo minado no manches parece como parece como africanistán que atarró con un chorro de arma mira, ¿ves? ya, ya, este wey ya se muere ya se muere ahí está ya para que se muera en su propia vamos, vamos ay, güey ay, güey esto ya parece afganistán no me jodan bojo ya para que ya no vuelva ya me quedé sin munición y la pobre araña que estaba ahí se murió por culpa de la explosión ya no tengo balas así les digo ya no tengo balas ya estoy válido no, pues a ver si la aguanto con con el cuchillito ahora ay, menos mal a ver no, ya yo ya voy a pararle aquí porque ya ahora sí no estoy enojado ni nada por el estilo solo digo, pues es que ya me arrojaron mucho ya me morí varias veces por culpa de esas granadas que asco ya aparecía afganistán en esos momentos bueno si les han encantado sus cronzer dejen su mejor para el próximo capítulo de Resident Evil 4 así que nos vemos para el próximo vídeo bye